Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Saludo a todos y a todas. Muchísimas gracias. Mi nombre es José Ramón Padrón. Quiero agradecer desde aquí, en primer lugar, a la organización del evento de WordCamp San José, a esos voluntarios que hacen posible todo esto y precisamente de eso es de lo que vengo a hablar. Vengo a hablar de la comunidad Wordpress. Creo que es un honor poder hablar de este tema porque es una comunidad a la que pertenezco y de la que me enorgullece mucho hablar. Y hoy, precisamente, en esta WordCamp, a la que quiero tanto, que creo que es la tercera vez que vengo, pues qué más y qué menos que poder presentar este tema. Bueno, sin más, vamos al tema. Mi nombre es José Ramón Padrón Moncho. Soy responsable de SiteGround en España. Somos un proveedor de hosting especializado en Wordpress y WooCommerce. Bueno, con presencia en todo el mundo. Yo me encargo principalmente de la parte española. Para la comunidad Wordpress, o sea, aparte de todo esto, que es lo principal, soy el de SiteGround, por decirlo así, para la comunidad hago otras cosas. Para la comunidad soy coorganizador, junto con Alicia, Esther y Paloma, del grupo de Meetup de Wordpress de las Palmas de Gran Canaria, que es donde vivo, y además organizamos la WordCamp, que desde 2019 pues no la hacemos, por lo que ya sabéis, pero bueno, esperemos que en el futuro la volvamos a repetir. También soy deputy del equipo global de comunidad, algo que os comentaré dentro de un momentito, que es, y también mentorizo WordCamps. Como tengo experiencia haciendo eventos y yo ni programo ni diseño, pues yo lo que hago es colaborar con la comunidad haciendo eventos y enseñando a otros a que los hagan de la forma más correcta posible y con todo lo que humildemente puedo hacer. Pues eso, por una parte SiteGround y por la otra la comunidad Wordpress. Eso es a lo que me dedico y lo que estoy haciendo en este momento. Bien, para los que seáis nuevos en este tema, vengáis por primera vez a una WordCamp. Pues, ¿qué es eso? ¿Qué es comunidad? Uy, hablan de comunidad. Esto suena a secta. Uf, bueno, madre mía, esto es donde nos vamos a meter. Bueno, ya veréis que no es eso, ni muchísimo menos, sino que, bueno, la comunidad al fin y al cabo es, la he definido así, es una definición bastante larga, pero bueno, la comunidad es ese grupo de personas voluntarios que intervienen voluntariamente, que invierte en tiempo personal y tiempo profesional en hacer crecer Wordpress. Y esto se puede hacer de muchas formas. Creando, bueno, haciendo crecer Wordpress a todos los niveles y creando en estos momentos el grupo internacional e intercultural más grande, diverso y comprometido en todo el panorama de código abierto que existe en el mundo. La verdad es que es un privilegio poder pertenecer a la comunidad Wordpress, poder donar mi tiempo y hacer cosas para que esta comunidad crezca y también por otros motivos que los iré diciendo dentro de la presentación. Bueno, la comunidad es eso. No es más que, ni menos, que un grupo de personas que destinan tiempo propio o profesional para hacer crecer, en este caso, Wordpress, que es un software de código abierto. Bueno, Jolín, ¿y esto cómo nace o cómo se produce o por qué? ¿Y esto se podía hacer? Yo no lo sabía. Bueno, lo cierto es que en este momento ya lo estáis viviendo. Esto, en particular, el evento que estamos viviendo, WordCamp San José, es un evento de la comunidad Wordpress de Costa Rica. Esto significa que hay un grupo de voluntarios y de voluntarias que está organizando este evento para que tú lo disfrutes, ya sea desde Wordpress TV o desde tu casa o yendo allí presencialmente. Todo esto es trabajo de un grupo de voluntarios. Y estos voluntarios y voluntarias pertenecen a la comunidad Wordpress. Bueno, pues de esto se trata Wordpress. Hay muchísimas más formas de contribuir, pero esta en particular ya la estás viviendo ahora. Por lo tanto, ya no puedes decir que no sabes qué es la comunidad Wordpress o que ya estás formando parte de ella de alguna forma, en este caso, participando en un evento. Bueno, ¿y esto de dónde viene? ¿Quién lo inventó y tal? Bueno, no lo ha inventado nadie. Es simplemente un movimiento que surge de la puesta en marcha en Internet de dos, bueno, de una en particular, que es el software libre. Que bueno, tanto el software libre como el open source, que es posterior, tienen varias cosas en común. Bueno, ¿qué es esto del software libre y qué tiene que ver con Wordpress? Bueno, pues tiene muchísimo que ver con Wordpress. En un momento determinado de la historia de la tecnología, Stallman decide, bueno, y crea un código para crear software que se pueda crear, distribuir de forma gratuita o no, etcétera. En todo el mundo, en forma contraria cómo lo hace el software privativo. Software privativo, pues es ese software al que tú no tienes acceso, no sabes nada, tú simplemente compras una suscripción o un CD o lo que sea y lo instalas. Y no sabes nada de lo que hay de abajo, simplemente lo disfrutas. Todo lo que tenga que ver con software libre y a posteriori código abierto, porque fue a posteriori, es como una escisión, pero que simplemente matiza más lo que Stallman creó. Pues en esto consiste en Wordpress, precisamente, en unas libertades que os voy a comentar ahora. La primera, la libertad de ejecutar el programa. Para cualquier propósito, es decir, yo puedo utilizar Wordpress para hacer una web, no sé, de pedagogía infantil en un curso de preescolar en Santa Lucía de Tirajana, o puedo utilizarlo como una subdivisión del ejército americano en plan militar para enseñar los últimos proyectos o los entrenamientos que estén haciendo. Es decir, no hay un límite en el propósito. La segunda libertad de que tienes acceso al código, al código fuente. Puedes estudiarlo y puedes cambiarlo para que, bueno, pues se adapte y se personalice a lo que tú quieres. Esto sería la segunda libertad. La tercera, la de redistribuirlo. Tanto en este caso, el original, pero también el de distribuir copias de tus versiones modificadas o de otros. Estas cuatro libertades, GPL, son las que permiten que Wordpress exista de la forma que existe, es decir, con el código accesible. La gente puede crear plugins, puede crear temas, puede crear lo que quieras, gracias a que es código abierto. Muy bien. Oye, pero me has dicho que hay dos cosas, ¿no? Software libre y código abierto. Entonces, ¿qué pasa aquí, no? ¿Qué diferencias hay? Bueno, la verdad es que se parecen más de lo que se diferencian. En el fondo, el código abierto nació un poquito más adelante y nació para distinguirse un poquito más. Digamos que ser más preciso en ciertas cosas. Por ejemplo, todo software libre se puede considerar código abierto. ¿Por qué? Porque comparten estas cuatro leyes, por decirlo así. Pero no todo el software de código abierto se puede considerar software libre. Y, una de las más importantes, en el software libre un autor puede pedir que se renombre un producto mientras que en el código abierto, un producto que se parezca mucho al que él ha creado, ¿no? Que le hayan cambiado una coma en el código y esto es otro software. No, hombre, no. No me cambies de nombre el producto. No lo hagas. Sin embargo, en el código abierto podemos impedir incluso que se distribuya salvo que sea publicado como un parche o un añadido al original. ¿Ok? Esto también es importante. Es decir, como veis, es una restricción. Pero se trata de libertades que nos permiten crear este producto que es WordPress, que se ha creado. Ahora lo vamos a ver. Le voy a dar un dato sobre esto, precisamente. Entonces, para que sepáis, WordPress realmente es un fork, es decir, es una modificación y un software ya existente, de B2 Café Log. Esto es de dónde nace WordPress. Actualmente, y esto es gracias a que es Open Source y gracias a la comunidad, WordPress es usado en el 43,2% de todo Internet. Es decir, esto es una barbaridad. Esto es muchísimo. Muchísimo, sobre todo, teniendo en cuenta que el siguiente competidor, en el fondo es código abierto, o sea, no es que se compite, es que al final cada uno sirve a un propósito, es, pues creo que era Joomla con el 3% o algo así. La verdad es que tenía que haber mirado este dato, pero comprobadlo. Realmente, además, de todas las webs en el mundo que están usando algún tipo de CMS, pues esas webs, el 65%, o sea, una cuota todavía mayor, lógicamente es algo más dicho, está utilizando WordPress. Después de toda esta cifra que es gigantesca, el 20,4% de las webs hechas en WordPress utilizan WooCommerce, que es un plugin para convertir WordPress en una tienda online, en WooCommerce. Y en este momento hay 60.000 plugins gratuitos y 9.000 temas gratuitos, 31.000 en total. Para que os hagáis una idea de lo enorme que es el proyecto WordPress. Pero enorme, enorme. Y esto es gracias a la gente, gracias a la comunidad y todo lo que se ha estado haciendo desde su creación en el año 2003. Muy bien. Pues la comunidad, vale, ya me has dicho que son un grupo de personas que comparten su tiempo, ya sea personal o profesional, para construir algo mejor. En este caso, desarrollar WordPress y que crezca en todos sus niveles. Ok, perfecto. Muy importante, repito. Voluntarios de su tiempo personal y profesional. ¿Pero esto de la comunidad qué es? ¿Es un bar? ¿Es un sitio donde se junta la gente? Bueno, realmente la comunidad es un conjunto de equipos que tienen, bueno, tú vas contribuyendo donde quieres y donde puedes, que tienen diferentes funciones dentro del desarrollo del producto. Aquí, como podemos ver, pues hay desde el núcleo, que es la parte fundamental de WordPress, lo que hace que funcione es su núcleo de código. Diseño, gente que se dedica a hacer, pues eso, que si este icono, que si esto para un evento. Es decir, partes de diseño. Móvil, accesibilidad, políglos, que son las traducciones, que sin ellas, claro, tendría muchísima, menos repercusión a nivel mundial. Soporte, gente que da soporte voluntariamente a otros que están usando WordPress. Fíjate que esto es algo que cualquier empresa privada con una suscripción y tal lo está dando. Aquí se hace de forma gratuita. Gracias a estos voluntarios y voluntarias. Documentación, temas, plugins, comunidad, al que yo pertenezco y es donde realmente yo destino la gran parte del tiempo de contribución, sino prácticamente el 99,9% lo hago en comunidad y, sobre todo, en la parte relacionada con eventos. Yo soy, eso, deputy, que es como una especie de agregado del equipo de comunidad y, bueno, pues eso, apoyo con la mentoría de Work & Bureau, la mentoría de Work & Pontevedra, por poner un ejemplo, etcétera. O aquí, por ejemplo, en Work & San José, que hay un mentor, que es Pablo Monatinos, que es compañero del equipo de comunidad y, además, mentor. Formación, test, marketing. Como veis, hay un montón de equipos. Y, como veis, son muy diferentes todos entre ellos. Porque si tenemos algo como un pensamiento por defecto respecto a WordPress o lo que tú puedes hacer por la comunidad es que piensas, jolín, es que yo no sé desarrollar, es que yo no diseño, yo no tengo conocimientos para poder hacer esto. Todo lo contrario. Todo lo contrario. La gente que sabe diseñar, o mejor dicho, la gente que sabe desarrollar, por ejemplo, pues se puede ir a Core, a Núcleo, perdón, a temas, plugins, o dar soporte, o estar en el equipo de comunidad, donde quieran realmente. Pero si no sabes hacerlo, como es mi caso, yo no soy un desarrollador, no soy un diseñador, entonces me puedo ir a, por ejemplo, a donde estoy, que estoy muy bien, que es comunidad, pero también puedo ir a marketing, puedo ir a fotos, puedo ir a rendimiento, que, bueno, el desarrollo tiene algo que ver, pero, bueno, como veréis, en este evento doy una charla que también tiene que ver con rendimiento, etcétera. En todo caso, siempre hay un equipo en el que tú puedes entrar, tengas el conocimiento que tengas, estés especializado en lo que estés especializado. Realmente hay equipos para todo. Muy bien. Vamos a ver unas cifras de la comunidad. Ya os di unas cifras del uso de WordPress, para que veáis que es algo enorme a nivel mundial, algo increíble. Pues ahora voy a dar unas cifras sobre la comunidad. Ahora mismo hay 559.000 personas que están suscritas a grupos de mitad. ¿Significa que todos contribuyen? No, ni mucho menos, no. Pero es gente que acude con regularidad a eventos relacionados con WordPress a nivel local, que ahora os menciono. Hay 765, en este momento, contados, 765 grupos de mitad a nivel mundial, repartidos, pues eso, a nivel mundial, en todo el mundo. Y para que os hagáis una idea, en este año 2022 se han celebrado 27 WordCamps, que son eventos que, a diferencia de las mitad, son un poquito más grandes, ahora os lo comentaré, y 5 de ellas en España. En España allí damos la talla, mucho. Estas son unas cifras para que os deis cuenta de la cobertura. Estábamos hablando antes de lo inmenso que es WordPress, de cuánto se utiliza. Pues que sepáis que la comunidad tampoco es pequeña, ni muchísimo menos. Para que os hagáis una idea, en el equipo de Polyglots, de traducciones en España, hay puntadas unas 2.000 y pico personas. Las que están activas a diario son muchas menos, pero eso nos permite tener el 100% de los plugins y el 100% de los temas más descargados y más utilizados en WordPress, traducidos al español, prácticamente desde el día que salen. O sea, tenemos un equipo en la comunidad española que es envidiable en este aspecto. El más activo en Polyglots a nivel mundial. El equipo de soporte, para que os hagáis una idea, inbox cero todos los días. Esto significa que no hay ni una sola pregunta en el foro de soporte que quede sin responder. Estas son cosas que a uno le hacen sentirse orgulloso de comunidad, en este caso en la española, pero que vamos, que en el fondo es la comunidad WordPress que es capaz de hacer este tipo de cosas. Bien. Y otra cosa de España. A ver, tampoco me... Esto lo iba a callar. Somos el segundo grupo. Perdón, es que me gusta mucho lo que hacemos aquí. El segundo grupo en número de meetups a nivel mundial, solo detrás de Estados Unidos, que son unos cuantos más que nosotros, para que os hagáis una idea en colación. Tenemos en este momento 59 grupos de meetups. Hay alguno que está, algún grupillo, que está medio dormido después de la pandemia. Ya sabemos lo que ha ocurrido con la COVID. Pero realmente es el segundo país a nivel mundial en número de meetups. Bueno, ¿qué tiene que ver esto conmigo? ¿Estás en Work and San José? ¿Por qué hablas tanto de España? Bueno, pues que al final son cosillas que es bueno saberlas, porque son diferentes equipos que tienen diferentes funcionalidades y que unos funcionan, bueno, funcionan todos entrelazados, sin poliglots, que no se podría hacer nada. Si realmente todo esto no estuviese traducido a tu idioma de forma regular, pues es que nadie utilizaría WordPress. Por eso es importante. Si alguien que está empezando con WordPress o no, tiene una duda y va al foro de soporte y se la contesta rápidamente, pues qué seguridad y qué confianza te da. Esto es la comunidad. Un efecto superpositivo en cualquier persona que esté utilizando WordPress. Muy bien. ¿Os habéis acercado a una Work and? ¿Estáis viendo una Work and? Es un evento, un tipo de evento dentro de la comunidad. Dentro de la comunidad tenemos varios tipos de eventos. Estos son eventos auspiciados, ayudados, apoyados por la comunidad, por lo que llamamos Work and Center. Bien, los Meetups, los grupos de Meetup. Esto es como os decía, hay 700 y pico alrededor de todo el mundo y es la unidad más pequeña y más local que puede haber en el mundo WordPress. Es decir, hay prácticamente un grupo de WordPress en cada ciudad y es a donde te puedes acercar por primera vez a conocer qué es WordPress y qué tipo de gente, de qué tipo de personas están interesadas en acudir a este tipo de grupos. Es, para mí, esto ya es opinión personal, pero es el grupo más importante de todo WordPress. El local. Cuanto más local, mejor. Luego, como veis, estoy nombrando eventos que son más grandes, que van creciendo en número de, como os iré comentando ahora, ¿no? En número de asistentes, etc. Ahora vienen los Translations Day. Esto no es un evento como tal, pero bueno, hay gente que celebra este día, el Día de las Traducciones, se junta en un local, donde sea, y se ponen a traducir WordPress. Una forma de celebrar la comunidad. Luego tenemos los Duo Actions, que son un tipo de evento en el que un grupo de personas de la comunidad WordPress realiza, diseña, programa y pone en marcha una web para, normalmente, una asociación sin ánimo de lucro, normalmente ONGs. Luego tenemos las WordCamps. Esto que estáis viviendo ahora. Como veis, pues, uno o dos días de charlas, varios tracks, muchísima gente dando charlas, comida, desayuno, café, un día de convivencia. Y de conocimiento. Es un tipo de evento también bastante común, suele haber varias por país. El récord nos lo llevamos nosotros en proporción, como siempre, pero eso está bien. Y luego están los Flagship Events. Los Flagship Events, que tienen un nombre así como muy inglés y muy tal, pero bueno, los eventos, bandera, por decirlo así, los eventos, los buques insignia. Son eventos gigantescos. Aquí ya hablamos, por ejemplo, de WordCamp Bureau, que es un evento al que van dos mil y pico, tres mil personas, o WordCamp US, que es un poquito más modesta, ya que el evento más grande del mundo de Wordpress es WordCamp Europe. Este año, además, en 2023, perdón, tendremos WordCamp Asia, que se celebra por primera vez. Y estos son un tipo de eventos gigantescos que, bueno, hay que ir al menos una vez en la vida. Lo digo porque es una experiencia única. Que os recomiendo ir, ya sea a WordCamp US, pero sobre todo a WordCamp Europe no es por nada. No es porque esté en Europa o porque sea europeo, sino porque es el evento más grande y, bueno, he estado en la organización durante unos cuantos años, lo conozco muy bien y sé el cariño que se le pone, igual que a los demás, ¿no? Pero bueno, como este es el mío, pues lo quiero un poquito más. En todo caso, estos son los diferentes tipos de eventos que puedes ver dentro de la comunidad WordCamp. Y ya os digo, para mí el más importante es el local. Es decir, la unidad más pequeñita, pero más importante porque es la que más se ramifica y donde vosotros tendréis la oportunidad de continuar esto que estáis haciendo en el WordCamp, hacerlo a continuación en el Meetup. O si vienes a una WordCamp y a lo mejor te apetece dar una charla, pues empieza en el Meetup, en el grupo de Meetup. Ese es el sitio ideal. Bueno, ya hemos dado una idea de qué es la comunidad, de por qué existe Wordpress, qué es el open source, el software libre. Cifras de Wordpress, algunas cifras de la comunidad y ya hemos hablado de los diferentes tipos de eventos que tenemos en la comunidad Wordpress. Muy bien, qué dicha, ¿no? Como dicen aquí en Casta Rica, qué dicha. Pero bueno, vale, muy bien, oye, qué bonito todo. Sois geniales, estupendo. Me apunto al club, pero en el fondo, si me apunto, ¿en qué me pueden ayudar a mí, a mí o a mi empresa, pertenecer a la comunidad Wordpress? Bien, este es uno de los temas más importantes, ¿no? Los beneficios, ¿no? Ya pensamos, venga, a ver, que saco yo de todo esto, que hay de lo mío. Bien, como empresa, como os decía, yo trabajo en SiteGround, es una compañía de hosting especializada en Wordpress. Pero aparte para los de hosting hay muchísimos tipos de empresas. Tú, si te dedicas a, no sé, a diseñar temas, plugins, si tienes una empresa de servicios de consultoría, que también incluye servicios de Wordpress, cualquier cosa que tenga relación con la presencia en internet de cualquier compañía, y además tú quieras usar Wordpress. Bien, primero, visibilidad. Visibilidad, ¿pero en dónde? Pues en la comunidad Wordpress, una comunidad de personas que no solamente se dedican a diseñar y programar, sino que es gente que tiene una empresa, que tiene una web, o que quiere poner en marcha un negocio y viene a la comunidad Wordpress a informarse de qué va todo esto. Como veréis en Wordpress TV, que es un canal de vídeos, hay muchas charlas de gente que explica su experiencia la primera vez que vino una Wordpress, y muchos de ellos era para poner en marcha su propio negocio. Muy bien. Pues visibilidad delante de la comunidad Wordpress, que como viste, eran 559.000 personas en grupos de Meetup. Eso es visibilidad. Está muy bien. Aparte del ecosistema Wordpress, tiene muchísima visibilidad a nivel mundial. Al final estamos hablando de que el 43,2% está usando Wordpress. Ok. Conocimiento sobre Wordpress y qué tendencias. Si tú estás dentro de la comunidad como empresa, ya sea apoyando o donando tiempo de tus trabajadores y trabajadoras para que contribuyan a Wordpress, vas a saber de primera mano cómo se está desarrollando el producto. ¿Cuáles son las siguientes fases? Su roadmap, ¿no? Su mapa de desarrollo. Esto es información. Si te dedicas a esto, esto es información muy importante. ¿Qué más? Es una oportunidad increíble para encontrar clientes. La comunidad está llena de clientes, en el fondo. Además de evangelizadores, gente que pueda hablar bien de tu marca o que pueda hablar mal, lógicamente. Es una oportunidad única para encontrar compañías con las que hacer alianzas. O si eres un freelance, otros que hagan, por ejemplo, disciplinas diferentes a la tuya que podéis hacer un grupo, como esto ocurre muchísimo dentro de la comunidad Wordpress, para atender a un único cliente. Oye, pues ya le hago el diseño, pues tú el desarrollo, pues yo el SEO, tal. Todo esto ocurre dentro de la comunidad Wordpress. Después, si estás desarrollando un plugin, un tema o cualquier otro tipo de servicio relacionado con Wordpress, tienes una oportunidad increíble para testar tu producto, para que la gente lo pruebe y además te dé un feedback muy valioso sobre cómo funciona esto y un feedback sobre tu producto o servicio. Estas dos van bastante unidas. Es más, no solamente escuches, pon en marcha procedimientos y recursos para que lo que la gente te dice de la comunidad se transforme en un cambio sustancial en tu producto y ya verás cómo la comunidad lo agradece. Recursos humanos, es que es un sitio en el que puedes contratar a personas. Personas que además ya saben de qué va Wordpress, cómo funciona, etcétera, en diferentes partes del mundo, en diferentes idiomas, la verdad es que es una oportunidad. Y luego, por ética, si tu negocio tiene algo que ver con Wordpress, tiene que ver con un producto que es gratuito, tiene que ver con un producto que está desarrollado por la comunidad. Pues no está de más coger y devolver algo de ese valor tan enorme que a ti te está dando. Te está dando tanto valor como que tu cartera de servicios y productos se basa en Wordpress. Por lo tanto, es justo y es ético colaborar, dar algo a cambio de lo que Wordpress hace por ti. Bueno, pero oye, que yo no soy una empresa ni soy un freelance, soy una persona. Los demás también, pero soy un estudiante o yo qué sé, es que me gusta esto como dirían aquí, de la informática y en mis ratos libres bueno, pues me gusta hacer páginas. Bueno, pues oye, lo mismo dentro de la comunidad Wordpress formando parte de la comunidad y haciendo cosas, claro, no simplemente estar allí tombado a la barbada. No. Tienes visibilidad y colaboras en el proyecto. si tu opinión se ve y se tiene en cuenta. Vas a aprender sobre el producto. Si te interesa Wordpress, pues qué mejor sitio que aprender sobre Wordpress que el sitio en el que se hace, ¿no? Es una oportunidad de aprendizaje contigo y esto lo digo completamente en serio, no solamente a nivel profesional sino también a nivel personal. Yo no soy la misma persona desde que entré en la comunidad Wordpress. Primero porque mi círculo de personas y de amigos ha crecido exponencialmente. Y segundo porque he aprendido muchísimo sobre cosas que nunca había hecho antes. Por ejemplo, yo he trabajado con equipos internacionales teletrabajando desde el 2012 pero no fue hasta 2015 que entré en la comunidad Wordpress cuando lo hice con más de 30 países. O sea, con gente en 7 usos horarios diferentes que para ponernos de acuerdo es tela, ¿no? Para hacer una reunión con todos. Entonces, esto lo aprendes aquí. Aprendes a documentar, aprendes a trabajar en equipo. Se aprenden un montón de cosas que no vas a poder aprender en otro sitio. En ningún otro además de esta forma. Hay oportunidades laborales. No es la primera, segunda, tercera, vigésima o primera persona que encuentra trabajo dentro de la comunidad Wordpress. Ya sea con otra compañía, colaborando con otros freelance. O sea, la verdad es que es un sitio de oportunidades en muchos aspectos. Networking del bueno. Pues lógicamente todo lo anterior se produce porque haces networking mientras estás trabajando. Y además de gente que está especializada en tu campo o en otro pero que tiene relación con Wordpress. Que además tenéis una similitud en cuanto a vuestros valores porque estáis aportando y haciendo cosas. Os sentís bien contribuyendo a algo mucho mayor que vosotros mismos. Esto hace networking, esto como os decía, el círculo de amistades, el círculo de personas con las que colaboras crece exponencialmente. Y también por la misma razón que las empresas antes. Si tú estás utilizando un producto que es gratuito, un producto desarrollado por la comunidad, pues oye, devuelve algo en forma de trabajo. No tiene que ser cinco horas al día ni mucho menos. A lo mejor con diez minutos al día o cinco minutos al día o cualquier proporción de esto que puedas llevar a semanas, meses, horas, lo que quieras, es más que suficiente para poder aportar tu granito a la arena. Jolín, pues tiene buena pinta, ¿no? No es que os quiera convencer, porque la verdad las charlas relacionadas con comunidad no están hechas para convencer, están hechas para que alguien con experiencia os diga de qué va esto y que nadie os cuente mitos o tonterías sobre lo que puede ser la comunidad. Sobre todo porque es cierto que cuando uno pertenece a una comunidad y te empieza a hablar de valores personales, de crecimiento, suena duro, lo sé, lo sé porque me ha pasado con otras cosas. Entonces, para eso están estas charlas, para que veáis que el 50% de mi tiempo está donado a la comunidad, unos días trabajo más, otros días menos, lógicamente, no va a ser siempre todos los días cuatro horas, pero bueno, en todo caso, lo que digo es cierto respecto al networking, las cosas que he aprendido y bueno, he estado en un equipo de organización de un evento para 3.000 personas. Dime una academia donde te enseñen eso o una empresa que no se dedique a eventos que te pueda enseñar eso. Esto se aprende aquí. Por eso os digo que es tan positivo y es una experiencia única. Bien, seguimos. Qué dicha, qué cosa más bonita. Joder, de verdad, qué pasada. Es alucinante esto de la comunidad WordPress, pero veo que hay ética, veo que hay networking, veo que hay visibilidad, veo que hay cosas que pueden ser interesantes para mí a nivel empresarial o para mí a nivel personal. pero ¿por qué crees que es importante la comunidad WordPress hoy en día? Fijaos en el mundo en el que estamos viviendo porque yo, esto ya es una reflexión personal, lo otro eran datos, datos, directamente. Esto ya es más una reflexión personal en la que podemos coincidir o no, pero bueno, yo os la digo. Bueno, primero, y esto es cierto, ya no es opinable, en WordPress se está utilizando para el desarrollo del producto lo último, lo último de lo último. O sea, si quieres conocer temas de optimización, si quieres conocer HTTP3, es decir, cualquier tecnología que en estos momentos es top, la tienes aquí. Oye, incluso Metaverse y todos estos que he visto algo por ahí, en todo caso. Todo está aquí, inteligencia artificial, herramientas que se utilizan en WordPress, todos lo estamos utilizando en la comunidad. Por lo tanto, es importante porque en una única comunidad vas a tener acceso a una cantidad de tecnología que de otra forma no tendría lugar, o no sería sobre todo con un trasfondo ético y un trasfondo de compartir. Esta es una de las diferencias fundamentales. No somos la única comunidad del mundo, hay muchas más, pero, jolín, es la que utiliza el 43,2% de todo el internet, por decirlo así. Bien, desde la comunidad WordPress tendrás una visión única del mundo del desarrollo, del diseño y de sus tendencias. Porque utilizamos lo último de lo último y es un producto que está en constante evolución y movimiento a través de un grupo de personas que saben de esto. Entonces, vas a tener una visión única de cómo se desarrolla un producto, de cuál es su roadmap, de cómo se está utilizando esa tecnología de la que tanto se habla, que si 5G, que si cual, que si cual, que si Pascual, aquí lo vas a ver. Por lo tanto, tendrás, desde un único prisma, una visión de lo que está pasando en el mundo muy peculiar y muy realista. Bien, ¿por qué es importante hoy en día la comunidad WordPress? Esta es una de mis favoritas por su diversidad, por la interculturalidad. Hay gente de muchísimos países en el mundo que están trabajando y apoyando un proyecto ético, un proyecto, como os decía, de forma voluntaria, de todos los países del mundo que te puedas imaginar. Y es una comunidad diversa en la que todo el mundo es bienvenido. Esto no es tan común, ¿eh? No lo es, no lo es. Por eso es importante unas cosas. Jolín, porque se desarrollan oportunidades de negocio en un entorno ético. Que sí, que luego los negocios son los negocios. Me parece muy bien, pero parten de un trasfondo ético, de un entorno en el que se está compartiendo, se está enseñando, se está aprendiendo. Tampoco es tan común, ¿verdad? No es una universidad, no tiene nada que ver, porque es gente que está en producción, trabajando para empresas, que está haciendo un montón de cosas en este mundo. Yo creo que eso es importante. Y es importante porque indica que se pueden hacer las cosas de otra forma. Yo es que ya los tiempos del software privativo, bueno, aquella lucha estúpida que había entre simpatizantes del software privativo y simpatizantes del software libre o el open source. Eso ya quedó atrás, ya quedó absolutamente demostrado que el software privativo pues no tiene tantas ventajas como el software libre o el open source. Por eso, grandes empresas como Microsoft que antes eran, bueno, fervorosísimas defensoras del código privativo, ahora ya no. Ahora defienden el código abierto aunque sigan teniendo productos de código privativo. Pero yo lo defiendo. ¿Por qué es importante? Pues por WordPress, jolín, porque como os decía, al final estarás en una comunidad que es la responsable del desarrollo del producto que utiliza la gran mayoría de todo Internet o la grandísima mayoría del mundo CMS. Jolín, solo por eso ya merece la pena tener esta experiencia. Después, por tu entorno. Es decir, cuando tú participas en la comunidad, cuando tú con tu empresa o tu tiempo como persona das una charla en un evento, patrocinas un evento, estás permitiendo que personas que viven en tu comunidad y ya hablo no de la comunidad WordPress, hablo de tu comunidad, la gente que vive a mi alrededor, pueda disfrutar de un conocimiento que de otra forma no lo tendría o tendría que pagar por ello. Fijaos, son oportunidades de trabajo para personas. Apoyar la comunidad WordPress tiene un peso muy significativo en tu comunidad, en tu ciudad, en tu pueblo, donde tú estés. Por eso, en los sitios en los que hay una mitad, y había que hacer un estudio para sacarle a las cifras, pero hay más oportunidades porque hay gente que está aprendiendo algo por parte de gente voluntaria que sabe del tema de uno de los temas más importantes a nivel mundial ahora mismo, que es WordPress, que puede aprender algo para tener una alternativa a su actual entorno laboral, por decirlo así. Por lo tanto, participar en la comunidad WordPress y en la comunidad WordPress es importante porque favorece el desarrollo tecnológico de tu entorno, de la gente que te rodea. y por ende, dar oportunidades de aprendizaje donde antes no las había, es que si tú te fijas en el listado de charlas que hay en un grupo de Meetup a lo largo del año, como por ejemplo el nuestro aquí en Las Palmas, desde 2016 hasta principios de 2022 dábamos una charla al mes de marketing, de SEO, de WordPress, de diseño, de desarrollo, de un montón de disciplinas diferentes. Simplemente con el hecho de ir una vez al mes, una hora, una hora y media a este tipo de eventos ya quieres asegurar un retorno en conocimiento. Yo creo que por todo esto es muy importante la comunidad WordPress. Vale, qué dicha, qué bonito, qué guay, qué pasada, guay, cómo sois, genial, me voy a unir, vale, pues venga, pasa la acción, o sea, no simplemente me escuches, te haya gustado o no esta charla, pasa la acción, haz cosas, jolín, que no existe nada peor en el mundo que el sofá, o sea, ponte a hacer cosas, qué cosas puedes hacer, bueno, pues únete a la comunidad, jolín, ahí tenéis una URL, este caso es es.wordpress.rg que es la versión española, pero avisa la que queráis, si os dan bien los idiomas, si no, pues vas a es.wordpress.rg y tienes una forma directamente de unirte a través del grupo de canal de Slack de la comunidad española, de la comunidad de tu país en Costa Rica, del que vengas, de Guatemala, de donde te apetezca. Únete, entrando, por ejemplo, en el canal de Slack y saludar, hola, buenos días, estoy aquí, me llamo Pepito, Pepita, y me dedico a esto, con esos primeros pasos y la gente estará encantada de ayudarte. Asiste a un grupo de Meetup, no te apuntes a nada, venga, no te des de alta en ninguna parte, pero vete al grupo de Meetup, vete a ver una charla al grupo de Meetup más cercano que tengas y compróbalo por ti mismo, mira de qué se habla, qué gente va, pásatelo bien, conoce gente, aprende algo. Ah, es que soy muy tímido, muy tímida, pues no hagas nada, vete allí, escucha, mira la presentación y si te ha gustado, empieza a venirte, puedes hacerlo desde el más anonimato, más absoluto si quieres o puedes colaborar en la comunidad y quedarte siempre en el backstage, no pasa nada, hay muchos que trabajan así o trabajamos así, en los que la mayoría de las cosas que haces por la comunidad no se ven, no pasa nada, pero participad, cosas, leche. Bien, o crea tu grupo de Meetup, yo soy una persona que hace la experiencia, que bueno, que veo que en mi zona faltan cosas, pues mira, hay un, de las personas que están en el WordCamp en San José, hay un montón que te pueden decir cómo poner en marcha un grupo de Meetup, si no, cómo crear un grupo de Meetup WordPress en Google y ya te aparece ahí el handbook de la comunidad. Bueno, podría haber puesto los enlaces, la verdad, esta vez me olvidé, disculpas, pero bueno, que está todo en internet, no pasa nada. Date de alta que eres lag de tu comunidad más cercana, es otra opción, aunque yo te recomiendo lo presencial, vete a un grupo de Meetup si tengo que poner dos cosas. Echar un vistazo a WordPress TV para que veas la cantidad de conocimiento que hay, las cosas que se hacen en Meetups y en Workups, para que veas qué temáticas, cómo habla la gente, qué temas hay, súper interesante. ¿Tienes pasta? ¿Patrocina? ¿Tienes plata? ¿Tienes que trabajan en el ecosistema WordPress o que está lanzando un producto o un servicio a WordPress? Pues venga, empieza, puedes poner una cantidad, patrocina la siguiente de Workup San José, que aparezca ahí tu logotipo, que hablen de ti, siéntate, siéntate y participa en la comunidad. Organiza, oye, puedes organizar, bueno, o crear tu grupo de Meetup, en el fondo está un poco replicada, mis disculpas, pero organiza algo, si en tu ciudad, en tu pueblo no hay nada, pues venga, es muy fácil poner en marcha un grupo de Meetup que además no tienes que incurrir en ningún gasto si, por ejemplo, eres capaz de conseguir el local, porque la infraestructura de Meetup la paga WordCamp Central. Ayuda a alguien, ¿sabes de WordPress? Jolín, pues ayuda a alguien que no sepa de WordPress. Enseña algo, da una charla, de lo que sea, jolín, si eres diseñador gráfico o lo tuyo es el SEM, por poner un ejemplo, vete a un grupo de Meetup pide a una charla, conoce a la gente y contribuye. Y contribuye, fíjate la última, contribuye. Haciendo cualquiera de estas cosas ya estarías contribuiendo. Incluso el hecho de venir aquí a este WordCamp, pagar la entrada y, oye, disfrutar de todo este 20, ya es contribuir a la comunidad con el pago de tu entrada. Haz cosas, ya os digo, lo peor del mundo es quedarse en el sofá y aquí tenéis una oportunidad única de hacer todo lo que os he dicho. Ya os digo, para mí, la comunidad Wordpress es muy importante. Hay cosas más importantes en la vida, claro que sí, pero esta a nivel personal y profesional es cierto que le ha dado un vuelco a las cosas que yo hago y además, éticamente, uno se sienta bien. La empresa para la que yo trabajo, o sea, está especializada en hosting Wordpress. Pues nosotros tenemos esta forma de contribuir, patrocinando eventos, dando charlas, organizando grupos de Meetup, mentorizando, haciendo todo lo que podemos. Por lo tanto, si tienes medios y si no tienes mucho tiempo, no pasa nada, te organizas mejor, consigue parte de ese tiempo y dóna a la comunidad Wordpress. Harás bien a muchísima gente. Y hasta aquí mi presentación. Muchas gracias. Espero que os haya gustado. Gracias. Gracias. Gracias.